Javi Moyano Me cumplase amarte, difunto acariciarte y ponerte a dormir Es escanofiarte, tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entregate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tú lo jures mi ciencia Andrés, los libres a Roque, la morena de Paco y la fuerza El bailarín de la fuerza Para el loco Dennis Sal de la cama, no vinimos a eso Ponte la ropa y no tendremos sexo Deja de ser presumida Ven que tengo que hablarte La situación no me deja vivir Presta atención, deja ya de reír Niña atrevida, entiende Solo eres mi amarte Tú sabes que yo tengo un hogar, una familia Alguien que me cuida de noche y de día Alguien que con un solo beso me puede calmar Tú sabes que no puedes amar a cualquier hora Sabes que este juego dura siempre unas horas Yo ya te di de amarnos Yo ya te di de amarnos, recuerda cuál es su lugar Amarte Tú eres mi amarte Nunca en esta vida Me ocuparás su lugar Amarte Tú eres mi amarte Digas lo que digas Siempre en mi vida ella estará Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas A dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cruzas que tu amiga ya te contó No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricios Me ganó el deseo De que fuera mía Yo boqueteo Y pues yo que hacía No te contaron mal No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? No fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Si al final de cuentas Una no es ninguna Hoy me he estado imaginando ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría? Si estuvieses a mi lado ¿Cuánto te querría? Sé que duraría ¿Por qué tengo tanto Tienes el deseo De volver a verte? Son terribles madrugas Las que pases sin voz Y tu foto aquí en mi almohada Duele Una luz en mi ventana Y sé que amanezó Pero si miras tan presente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que marchar Por favor vete Y cierra la puerta Antes que me viera llorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele Lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme Para no sentirlo Me duele y me queda Cuando en la radio Se habla de estropeas Que me dedicaste Aquella noche Cuando tú me amaste Aquella noche Que me presentó Los ceros Te van a ver Se gustó Oliva Los ceros Y los ceros Y los ceros Y los ceros Ella sabe su poder Me tiene entre sus manos Y dentro de mi mente Solo hay confusión Y más que lentamente Siente mi pasión Amante fiel No nos dañe un anillo No nos dañe un papel Pero no me desespero Cuando se pasan las horas Cambiaría toda mi vida Por un poco de nosotros Ahora No nos dañe un anillo No nos dañe un papel Somos libres pero presos De este amor condicionado Necesitas De llamarme Voy a estar Siempre a tu lado Amor 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 Javi Moyano Sonando en todo el planeta Amor 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 Me dijiste hola Con una sonrisa, por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto, yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes, ya que te dedicas Si sales con alguien, igual y con suerte te encuentro solita Y dime que opinas, si crees en el amor a primera vista La verdad yo si, háblame de ti Cuéntame tus penas, o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por un momento es libre o está ocupado Porque el mío creo, que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Sueño cuando era pequeño, sin preocupación En el corazón, sigo viendo aquel momento Se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Creo Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía Cómo te mira, dime, cómo te mira Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Y hoy, 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 mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dime tú, si en este tiempo has conocido el amor Es que sí, que dices que te faltó Mis preguntas se acabaron Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor, será mejor Y el mirado, te he borrado Da media vuelta y sigue el camino Y ya se ha avanzado, por el que has perdido Y déjame perdido, que cuando te olvido Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora la tienes con falsas promesas Y mientras no te encuentro, no entiendo mis velas Pero soy un hombre, a todas tus amas Ya no siento nada Ya no siento nada Hoy percibí que no hacías falta aquí Que fue más grande el dolor El amor se ha negado Y esta vez son más fuerte, no sé si lo ves He intentado endurecer Lo que hacías tanto daño Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor, será mejor Y el mirado Y el mirado Te he borrado La media vuelta y sigue el camino Y ya se ha avanzado, por el que has perdido Y déjame perdido Y ya se ha avanzado Y ya se ha avanzado Y ya se ha avanzado, por el que has perdido Y ya se ha avanzado 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 Nunca vas a engañar, nunca vas a cambiar He tirado por el suelo nuestras cosas De alguna manera sí te siento aquí Y de un salto he tirado del colchón Al tener la sensación de que alguien abría la puerta ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despedí de un modo muy valiente Mis palabras intrudentes no esperaban verme así Y van nueve días Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar No hay más No El tiempo a veces mata Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas heladas Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas heladas La loca por Damián León de Marqués Ahora los que dan gustos El loco por Ivino Anda el guardante Fíjula Robin Fíjula San Martín Y el de la veinte La vencerá mucho A ver que no sea buena Hoy me ha confesado Llorando entre copas Que él está matando Muy poquito a poco Que él no sabe nada Que guarda sus palabras Y ya solo pide amor Un poquito de amor Sabe que le engaña Que él se va con otras No pierde la esperanza De vivir enamorada Él cuando la mira A ella se le olvida Lo mal de su querer Hay de ese querer Porque la única pena Que tiene es Que él nunca la ha querido Porque la única pena Que tiene es Que ella se muere Por su niño Sabe que le engaña Pero vive tan ciega Y tan enamorada Y no sé cómo lo aguantar No sé cómo lo quiere Con lo poquito que le da ¿Qué quedará de ella? Sabe que le engaña Pero vive tan ciega Y tan enamorada Y no sé cómo lo aguantar No sé cómo lo quiere Con lo poquito que le da ¿Qué quedará de ella? Amor Antes de que me quede Sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante Lo sabe Dios Aunque quererte tanto También me mata Y es el viento en tu pelo Tu libertad La que me muerde Y es el deseo constante De amarte más ¿Qué quieres que le hagas? Si cuando me clavas la mirada Se vuelven locos mis pensamientos Nunca lo digo Pero lo siento Si en cada momentito Que tú me tienes Si estás conmigo Lluvia de estrellas Que se disparan Dilo bajito Que me hace falta Dilo bajito Que me hace falta En una cuatro por cuatro Te he visto con él Ibas toda sonriendo Parecía su mujer Al otro día le pregunté ¿Qué hacía con él? Y ella me respondió Que estás equivocado De nuevo otra vez ¿O acaso me crees capaz De engañarte con otro? Siempre te respeté Siempre te he sido fiel Acaba con tus celos De una vez Casi me convenció Pero no puedo dejar de pensar Que la vi con mis propios ojos Y esa es la cruda verdad Mentirosa mujer Miente sin taparse La cara Mentirosa mujer Tramposa mujer Curas por tu madre No tienes miedo Que Dios Te mande un castigo Ahí va Porque eres mentirosa Que no me vaya Mi duda sobre ti Me acerco lentamente Con mi mano Sabiendo cuál será Nuestra respuesta Voy Sin saber Lo que harás de mí Prefiero callarme A confesar Que me haces sentir He abierto mis ojos Cancelando mis ojos Y he sentido Que te tengo Un poco más Aprovecho y me cuero Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengas A buscar Noventa minutos No puede durar El amor Pídeme más Hoy salió María En libertad Estas son las varas En una esquina Han pasado los años Y salió en libertad El barrio Está cambiando Hoy Al llegar Desde el fondo Una viejecita Hola María Querida Hola Hola mamá María llora Desconsolada Porque estuvo Entre recas Por aquel animal Que abusaba De su niña Hoy contra una noche Lo tuvo que matar Ay mamá Perdóneme Porque Dios La ha perdonado Ay mamá Si lo encuentro Lo vuelvo a matar No, 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 ... La... Marí Marí Historias Más de historia Son testimonios Que tenemos en esta música La música del cuarteto de Córdoba Bella multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Y él se vagó a torrante que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque erizándole la piel Con chamullos elegantes le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque y de primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Puede más Tu sonreías y yo Quedaba deslumbrado Como al mirar el sol En el pleno verano Me gustaba pasear Tomado de tu mano Hacer planes de amor Estaba ilusionado Por eso yo Por eso yo no vi Tu fuego a doble mano Y tu ausente mirada Clavaba en el reloj Clavaba en el reloj Clavaba en el reloj Qué tonto que era yo Qué pobre gato Pensé que entre los dos Habría un trato Mirabas el reloj A cada rato Tenías un amor En otro lado Si me engañaste Traicionarme Lo he intentado todo Para volver a tu lado Para volver Lo he intentado todo Para volver Cada vez que pronuncio tu nombre Me invade la nostalgia Y me sorprendo pensando en tu amor Vuelvo a sentir el calor de tu voz Y me pregunto si vale la pena seguir Para volver Lo dejo todo Para volver Es preciso cambiar nuestras vidas Volver a perdonarnos Que nos queremos Lo sabes, lo sé Somos lo mismo Diez años después Abandonemos la lucha Para volver Para volver Te haré caminos Para volver A pedirte perdón Y a rogarte Que vuelvas a mi lado Porque mis noches son frías sin ti Hasta mi cama vacía sin ti Cada minuto es eterno Cuando tú no estás Para volver Para volver No haré equipajes Para volver Cobijarme de nuevo en tus brazos Es todo lo que anhelo Quiero entregarme a tu amor otra vez Que me desees Lo mismo que ayer Cuento los días que faltan Para volver Para volver Para volver No sabes lo que tienes No sabes lo que tienes No sabes lo que tienes Vamos No te pertenecer Hermano La fortuna te acompañó Tu mujer Tu mujer Tu mujer Tu mujer Me ayuda con la palma Y mi vida Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Entre pájaros azules Que no existen Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Entre pájaros azules Que no existen Es como lo que quiero Es solo lo que siento Que el amor Solo tiene el alma Solo quiero que me escuches Soy el loco Quien te habla No te pongas más tu marcha No hay la hambre Es de la trampa No se pere que te hable De nuestra fantasía Es tu carta que se respira Que lo sea todo en tu vida No es que eres Soy de nadie Solo Dios Y mi vida va 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 En que pájaros azules Que no existen Y mi vida va Y mi vida va En que pájaros azules Y mi vida va 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 Poder volarte a tu lado, ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartarán Ay, que bonito tu pelo negro, ay Que bonito tu cuerpo entero Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Junto a mí Ahora que te vuelvo a encontrar Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si ando lejos pensas en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Y te voy a contar de mí De todas las noches que me la solía pasar Mirando tu futuro aquí en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Vida, yo siento miedo por tu cuerpo No tengo nada Mi vida, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que haga mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida Siempre esperaba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video